¿Cómo conocemos a Jaén? Y otra vez, está claro que el acierto, mantener nuestra intensidad, mantener nuestra idea de juego que hemos aplicado en el partido del pozo, pero con más aciertos, es fundamental para ganar este tipo de partidos. No, nosotros estamos en un momento en que estamos buscando, como haciendo un similar con el ciclismo, las etapas de sprint, que estamos buscando la posición para afrontar el sprint, para afrontar el playoff de la mejor manera posible. Entonces, la idea que da en los cuatro puestos de arriba, ser cuartos, ser terceros, que es todavía posible. Cuarto depende de nosotros, tercero depende de un fallo y segundo depende de mucho fallo. Pero es posible, entonces cuanto más alto estemos, mejor para nosotros, independiente del rival, porque todos los rivales son muy fuertes que están en este momento en el playoff y que nos podría tocar, ¿no? Del primer al sexto. Tenemos la baja de Marinovic, pero Bebe ha estado tocado, ha dado alguna molesta, pero se incorpora hoy y los demás jugadores están todos disponibles.